muy buenos días cracks martes día 27 y vamos a repasar qué tal cerraron ayer los mercados en una semana que veremos reajuste de posiciones ya que estamos encarando final de mes y final del trimestre mientras seguimos viendo noticias y más noticias de más adopción masiva por parte de institucionales que ahora de golpe ven con buenos ojos y con prisas tener productos con exposición activos digitales vamos al lío y hsbc que es el banco más grande de europa y hong kong ayer comenzó a ofrecer por primera vez servicios criptográficos a sus clientes de hong kong y entre estos servicios está la posibilidad de que puedan comprar y vender etfs de bitcoin y ethereum el cual ya cotiza en la bolsa de valores del país y bien cerca de allí las compañías que emitan tokens en japón ya no tienen que pagar impuestos corporativos del 30 por ciento sobre las ganancias no realizadas en criptomonedas y el banco español bbva que hace ya unas semanas vimos cómo introducía servicios de custodia y compra venta de bitcoin y ethereum en suiza ahora va a incorporar un bono negociable en bolsa que sigue el rendimiento de bitcoin a su oferta ya de servicios en españa este producto que tiene exposición al precio de bitcoin está supervisado por bafim que es el regulador alemán y también está aceptado por la cnmv que es el regulador español y el presidente del banco nacional suizo anuncia que pronto va a lanzar un proyecto piloto para una cvc mayorista en la bolsa suiza six y comenta que no es sólo un experimento sino que será dinero real equivalente a las reservas bancarias y el objetivo es probar transacciones reales con los participantes en el mercado y tampoco descartan introducir una cvc para minoristas y si nos fijamos llevamos ya unas semanas que no paramos de ver como tanto bancos fondos de inversión productos gobiernos etcétera no paran de hablar sobre activos digitales o sacar nuevos productos o pedir nuevos productos y a todo esto los productos de inversión de activos digitales están registrando estas semanas la mayor entrada de dinero desde julio de 2022 con un total de casi 200 millones de dólares seguramente empujados por todo este fomo que estamos viendo de los ETFs de bitcoin y ethereum de hecho bitcoin fue el principal beneficiado con entradas de 187 millones la semana pasada lo que representa el 94 por ciento de todos estos flujos totales por lo que estamos viendo que apenas está viendo entrada a las altcoins siendo ethereum xrp y solana como vemos aquí las que más inversión tuvieron pero es prácticamente nulo comparado con lo que está entrando en bitcoin y aparte de bitcoin otros activos que se están viendo beneficiados y es que a raíz de la aparición del exchange edx market que si recordáis el exchange aquel creado por gigantes de world street hay monedas como en este caso bitcoin cash que lleva una subida de más del 100 porción en sólo una semana porque recordar que anunciaron que iban a listar cuatro monedas que era bitcoin ethereum y la otra bitcoin cash y bitcoin sv y si te gusta valorar mi trabajo darle a like suscríbete al canal y recuerda activar la campanita para que te avise cuando suelo nuevo contenido y así no te pierdas nada y binance anuncia que da marcha atrás en su decisión de eliminar las monedas de privacidad para sus clientes de europa ya que antes de tomar una decisión dice que está revisando cómo se va a clasificar estas monedas de privacidad en su plataforma para poder cumplir con toda la regulación de la unión europea y esto afecta a un grupo de monedas entre ellas monedas como zcash monero y dash entre otras y precisamente hablando de privacidad y atención con esta noticia porque la unión europea ha creado un grupo llamado coin dark que justamente trata de estos temas de privacidad y seguridad ya que con esto pretenden que el anonimato internet desaparezca porque pretenden acabar con el cifrado y el anonimato en las redes ya que van a tener acceso a correos electrónicos y a documentos si fuera necesario y el lema de este grupo es prohibimos el cifrado por tu seguridad y near foundation anunció una colaboración con la principal empresa china de comercio electrónico que salió alivaba cloud y con esto van a permitir a los desarrolladores de alivaba trabajar con el protocolo near y ofrecer indexación la cadenas múltiples para poder proporcionar una api de consulta de datos a los desarrolladores y justamente fue anunciarse esta colaboración y near protocol ayer tuvo una volatilidad bastante alta y subió más de un 6% y según esta comparativa de mesari optimis que la red de capa 2 decidium tuvo un aumento del 67% de transacciones tras la actualización de bedrock que se realizó el 6 de junio y actualmente ya tiene más de 500.000 transacciones diarias y este aumento se debe a las mejoras que está proporcionando esta actualización y entre estas mejoras vemos como la comisión de la red principal ha disminuido en casi un 50% y también han reducido un 90% el tiempo de confirmación de los depósitos y los costes de gas se han reducido un 70% consolidando a optimis como la red de intercambio de tokens layer 2 de ethereum más barata y atención con estos rumores porque se dice que el intercambio mex es insolvente puede que sea food como ya pasó con gate punto y hace un tiempo pero cuando suena más vale ser precavido y protegerse por si las moscas y no cuesta nada mover si hay cierto capital de estos exchange hasta que se aclare un poco todo o por lo menos sepamos si esta información es cierta o no saltando noticias económicas en españa aparece el dato índice precios al productor y este entra en deflación por tercer mes consecutivo y ya es la cifra más baja desde mayo de 2020 como puedes ver en este gráfico de aquí el dato ya ha bajado al menos 6 con 9 por ciento en mayo cuando se esperaba un menos 4 y medio por ciento que era el mismo dato del mes anterior y esta bajada sobre todo está afectada por la fuerte caída de los precios de la energía y esto está ayudando a descargar esa presión en los precios y en esa presión en que la inflación siga bajando mientras vemos como se está produciendo una intervención por parte de china de su moneda el yuan que no para de bajar y ya están mínimos históricos frente al dólar y para frenar esta bajada según fuentes del país esta mañana los principales bancos estatales de china vendieron dólares en el mercado divisas para frenar esta caída pero no es la única ya que el rubro ruso también está cayendo y está en mínimos de los últimos 15 meses por lo tanto estamos viendo como las dos monedas fuertes de los brics están sufriendo frente al dólar y no sólo es la moneda porque aparte ayer lunes dos constructoras de china se declararon en impago y el sector inmobiliario chino no levanta cabeza y repasando un poco las acciones vemos ayer por ejemplo como tesla empezó la jornada en verde después de que deuch bank elevara su precio objetivo de 200 a 230 dólares por acción pero es que luego vino goldman y en cambio la rebajó esta previsión para tesla y está acabó perdiendo más de un 6 por ciento pero es que no fue la única ya que vemos como google con pérdidas superiores al 3 por ciento o nvidia con pérdidas superiores al 3 y medio por ciento también se ven afectadas por estas rebajas de previsiones y entre todas acaban arrastrando hacia abajo al índice pero no sólo en tema tecnológico porque vemos como goldman sachs perdió cercano al 1 por ciento y ya lleva una racha de seis días consecutivos de pérdidas que es la mayor racha desde diciembre de 2022 igual que morgan stalling todo caer y acabó cerrando un plano también llevan una racha de fuertes pérdidas el sector de los bancos por tanto estamos viendo una recogida de profits en el mercado y un reajuste por cierre de meses y seguramente cierre trimestral de ciertas posiciones y aprovecho para recordarte que para operar todos estos mercados bitcoin criptomonedas acciones etcétera yo utilizo la aplicación de trading de configuri porque aparte de comisiones cero tiene precios spot y precios reales y por aquello te dejaré un código qr para descargar la aplicación porque si te das de alta con el código qr con el enlace que dejo en la descripción del vídeo o con el código john de raro te llevarás una fascinación o de criptomoneda y aprovechando que estoy hablando de bancos comerciales vamos a hablar de bancos centrales y en este caso en el banco de alemania y es que el banco central de alemania corre el riesgo de necesitar ser rescatado porque está incurriendo en pérdidas enormes después de la gran deuda que tiene de los tipos tan altos que existen actualmente las pérdidas ya ascienden a más de 650 mil millones de euros pérdidas que incurrió después de absorber parte del programa masivo de compra de bonos por parte del bce del banco central europeo un programa que al igual que la ventana de descuento eeuu y de la expansión cuantitativa que realizó el reino unido para salvar su sistema de pensiones tuvo que hacer también el banco alemán para recomprar deuda de bonos del bce en el que se sustenta todo el bloque del euro pues ahora este banco central alemán paga más intereses a los bancos comerciales sobre estos depósitos que los propios intereses que gana sobre su reserva de bonos algo que también pasa en otros bancos centrales como el de eeuu y esta carga de intereses no va a cesar hasta que se desplomen los tipos de interés ya que la deuda que aguantan estos bancos centrales es monstruosa y lo preocupante es que el fondo de emergencias para soportar estas pérdidas según estos documentos no va a aguantar mucho tiempo y todo esto en un entorno de recesión que es el que está entrando a alemania con los pmi en contracción con el pipe negativo y las recaudaciones también van a ser menores todo esto apunta a que difícilmente puedan soportar períodos largos con tipos de interés tan alto y entonces solo quedan dos soluciones o los bajan o inyectan dinero el índice de mercado tradicional está en 72 está en codicia mientras que en el sector de criptomonedas están 59 y para hoy día 27 será un día también de comparecencias todo que la importante será mañana que habrá un panel de política monetaria que comparecerán powell lagart bailey del banco central de inglaterra y ueda del banco de japón pero hoy también tenemos comparecencias en este caso de lagart apenas de aquí dos horas y luego a mediodía pedido de bienes en eeuu y por la tarde confianza del consumidor del conference board perfecto satán o asisténico vemos cómo continúa la corrección de los índices de eeuu vemos cómo ayer tanto el s&p como nasta tuvieron un día en rojo día correctivo como hemos repasado ahora con las acciones estadounidenses sobre todas tecnológicas corrigiendo más de un 3 o hasta un 6% alguna de ellas mientras que el tras el 2000 vemos cómo se apoya justamente en estos niveles que le costó romper en el pasado la zona del 1840 que de momento está funcionando como apoyo pero atención como ya comenté en vídeos atrás que esta estructura que creo en máximos es una estructura de reversión que no más de pullback y de rebote con lo que será muy importante ver qué hace justamente en estas jornadas que vienen por delante porque posiblemente veamos un retroceso para rebalancear esta parte de aquí para seguir con fuertes caídas por eso es importante ver cómo reacciona en esta zona si realmente respeta este patrón porque nos dará más información de tanto nasdaq como s&p 500 pueden venir a buscar las zonas de los 14.400 o del 4.300 respectivamente y es que como podemos ver en este gráfico según bnp paribá estiman que podría haber entre 70.000 y 95.000 millones de dólares en la renta variable estadounidense que puedan venderse por esos flujos de reequilibrio para este final de mes y final del trimestre suponiendo entre 1,5 y 2 billones de dólares en activos que puedan salir del mercado vemos que estamos en niveles equivalentes a la última caída de octubre de 2022 y al inicio del mercado bajista en finales de 2021 y fueron niveles donde anteriormente el mercado sufrió fuertes recortes fuertes reajustes del tramo alcista y esto podría dar señales de que el mercado pueda tener un periodo correctivo bastante pronunciado y profundo y es que en este otro gráfico vemos como las probabilidades de recesión en los eeuu ya es del 100% para finales de 2023 y en este otro gráfico que colgó héctor chamizo en su twitter donde vemos una locura absoluta en las opciones call ya que nunca habíamos visto estos niveles tan altos y se ha superado la locura de 2020 y la locura de finales de 2022 y el problema esto es que aquí no sólo en esta euforia están metidos los institucionales también están metidos los minoristas y por tanto estamos entrando en un escenario nuevo en un territorio nuevo donde no hay registros de qué pasaba cuando estábamos en niveles tan altos sobre todo por este mercado nuevo tan especulativo como las 0 dt que van a aumento y está llegando a desplazar el subyacente del propio derivado y con esto estamos viendo movimientos de índices como el s&p 500 en días que prácticamente no se mueve y la volatilidad en las opciones en los derivados es altísima por eso la importancia de esta semana por ser reajuste de posiciones por final de mes y por final del trimestre y es muy posible que veamos estos reajustes de ciertos índices estaban muy hinchados hacia las zonas intermedias y a partir de ahí replantear escenarios en el caso de índices europeos vimos ayer por primera vez una jornada en verde después de fuertes calles durante cinco o seis jornadas por parte de europa en eurostock lo mismo en el caso del dax alemán todo que dice rock plano también llevamos cinco jornadas viendo el rojo y acercándonos a niveles de 15.600 mientras que el nikkei que está a niveles de la burbuja de la década de los 80 su banco central de mientras sigue diciendo que es pronto para que japón abandone la política monetaria expansiva y estamos viendo un reajuste de esta fuerte subida iniciada para principios de 2023 mientras que por su parte china va totalmente opuesto a estos índices y sí que empezó la corrección y hace ya un tiempo y vimos fuertes caídas ayer perdiendo los niveles de los 3.170 y de un todo y parece que está intentando recuperar esos niveles pero como seguimos diciendo en días atrás la economía china sigue estando bastante débil y el mercado espera bastante más de estos posibles estimos económicos que de momento sí que estamos viendo intervención por parte de los bancos centrales hacia su moneda si pasamos a bitcoin y sirio un quería comentar este gráfico que es la correlación de bitcoin respecto al nasdaq 100 a las tecnológicas y vemos como esta corrección que a principios de año era cercana al 60 por ciento actualmente está rozando ya la zona del 0 por ciento y es que sobre todo esta última descorrelación fue con toda la narrativa de la ia y este fomo que entró a las tecnológicas y este auge y gran repunte del nasdaq respecto a bitcoin que justamente ha ido a la inversa porque mientras bitcoin bajaba el nasdaq no para de hacer máximos pero en cambio cuando el nasdaq empezó a retroceder entró este último repunte visto en btc por todo el tema de los etf institucionales que ha llevado el pan desde la zona de los 25 hasta la zona de los 30 ahora actualmente estamos viendo como bitcoin después de limpiar este máximo la que tenemos en la parte izquierda está comprimiendo su zona no es una mala señal de cara venir a atacar la zona de los 32.000 32.400 que es donde hay la liquidez pendiente si miramos a gráfico diario es donde tenemos pendiente esta liquidez en la parte alta de este bloque que es donde seguramente podamos ver esta intencionalidad por parte del movimiento para venir a limpiar esta última zona de los 32.500 de momento parece que está comprimiendo y es justamente la señal que esperaba el otro día que os comenté que si nos fijamos en gráficos de una hora vemos como el precio acumulada liquidez en su parte inferior expandía en la parte alta después iba retrocediendo acumulando liquidez iba reblanceando y mientras retrocedía va acumulando liquidez en su parte superior y aquí vemos una última expansión momentum que limpia este bloque de aquí esta liquidez pendiente aquí abajo y a partir de aquí parecía que cambiaba el momentum hacia alcista con estas velas rompiendo la estructura y este es el trade que os comenté ayer que esperaba para el día de ayer sí que es verdad que habría que entrarle con menor riesgo por ciertos inputs por su parte como podemos ver por la liquidez expuesta aquí abajo tanto en bitcoin como en ethereum porque veíamos como ethereum sí que rompía también ciertas zonas estructurales pero dejaba una liquidez muy muy expuesta muy pendiente aquí abajo igual como bitcoin y eso hacía que estas entradas de aquí fueran con menos riesgo el trade se activó pero después acabó saltando en ese el aquí abajo porque vino a reblancear otra parte del bloque pendiente y acumular aún más liquidez en su parte inferior por eso me esperaría que antes de venir a atacar la parte alta de 32.500 viene a limpiar justamente toda esta zona de aquí sí que es verdad que hay cierta descorrelación en ambos activos porque vemos como ethereum sí que antes de quizás venir a atacar la parte de arriba ha limpiado su parte inferior y ahora podríamos ver un patrón de creación de un dominio para venir a atacar la parte alta pero en cambio bitcoin sí que ha generado liquidez en su parte inferior por tanto vemos esta pequeña descorrelación en ambos activos por eso para el día de hoy sólo me esperaría ver si en ethereum me da la opción de entrar en esta parte de aquí por un corto especulativo buscando acompañar a bitcoin a limpiar justamente esta parte de aquí abajo y a partir de aquí replantear escenarios de cara a querer venir a atacar la parte superior lo que no me gustaría ver es un cambio de momentum bajista que podría indicarme que quizás antes de venir a la parte superior podríamos venir a reajustar parte de toda esta subida por eso para hoy a diferencia de ayer que tenía preparado un largo en esta zona hoy estaré pendiente de un corto especulativo en ethereum para venir a limpiar justamente esta parte inferior y este reajuste venga también a rebalancear la parte que queda pendiente en bitcoin en la parte de los 29 800 y a partir de aquí se coordina en ambos activos para la intención de me atacar la parte superior de cara a las divisas el de que si sigue dibujando el patrón que esperábamos que era venir a buscar la zona de los 102 con 40 102 esta zona que en principio aquí debería impulsar para llevar a niveles superiores intentaban y atacar la cota de los 104 esto producirá seguramente una caída fuerte de activos cortos como el euro pero de mientras espero esta corrección es donde estoy esperando que el euro de cara a medio plazo venga a rebalancear la zona del 109 80 y a partir de aquí sí que empezará un recorrido a buscar la parte baja del 106 de cara a nivel intradiario comenté ayer que estaba esperando más un ataque a la parte superior justamente para coordinar con el movimiento del dexi antes de caer y ayer realmente tuvimos un día bastante plano con limpieza su parte superior limpieza su parte inferior y prácticamente el día plano para hoy espero martes a ver si es un día más expansivo viendo liquidez expuesta que dejó el viernes y también su máximo diario con lo que para hoy quizá me esperaría la limpieza ese máximo del viernes y rebalanceo de este nivel por tanto habrá intencionales de venir a buscar la parte superior el patrón que me gustaría es ver la liquidez que está en la parte inferior del rango asiático es que venir a limpiar y atacar la parte superior pero seré muy exquisito en el patrón que vea aquí abajo para largos porque tengo el mínimo de ayer lunes y aún sigue una liquidez expuesta con lo que zonas a trabajar para largos esta zona de aquí pero con un setup muy fino sino partes más bajas o ya directamente ir a buscar la parte alta y buscar el corto aquí arriba y por último oro y plata pocas novedades sigo esperando la plata retroceso por la zona de los 23 24 para entrar a cortos y el oro que acaba de dibujar algo más limpio que toda esta parte de aquí que es bastante bastante más sucia parecía que entra a momentum justamente en esta vela de aquí pero después volvió a frenarse y sigue estando un poco guarda toda esta zona lo mismo para el petróleo esperando que rompa la zona del 74 por arriba o la zona del 67 por abajo para empezar a redibujar escenarios perfecto y con esto ya estamos por hoy puede ser que sea una semana interesante todo el que parecía que fuera una semana quizás intermedia pero hacer una semana de cierre de mes y de cierre trimestral y con declaraciones importantes como mañana miércoles de cuatro presidentes bancos centrales puede ser que sea una semana interesante para reajustar o porque veamos más movimiento de la cuenta sobre todo más bajista calcista por los reajustes de posiciones con lo que estamos en zonas interesantes será cuestión de fijarse estar encima de los precios porque pueden salir unos buenos trades queda muy bien el día cuido que se les no veo mañana hasta luego